Son aproximadamente en estos momentos las 8.30 de la noche Y como pueden ver, el barrio está de fiesta Si me sirven estas botanas cuando pateamos esto No, no estamos quedando atrás, ¿eh? ¿Verdad? Llegamos nos extrañando, ¿viste? Ah, pues mire, aquí estamos presentes Ahí viene el tasto al coyote Por el cerro de la reina Va a entrevistar personajes De su cuna al parerán Si viviera tendría 121 años Vamos, pues, vénganse Muchas gracias Encantado Hola jovencito Uno, dos Bueno, ya no está Soy un fiasco en esto ¿Dónde está el embarazo? Uno y uno nada más Todo bien